Hola estimado Cuarto Medio Ahora voy a explicar los mini ensayos de física La primera pregunta, bueno, se escribe una definición Dice, las partículas del medio por el cual se propaga esta onda cocinan en igual dirección que la dirección de propagación Es importante señalar que siempre son mecánicas Entonces por ejemplo, aquí podríamos estar hablando del sonido Entonces tenemos que recordar que el sonido era longitudinal Es más, la onda longitudinal era esta onda donde las partículas vibraban en la misma dirección de propagación de la onda El otro caso era cuando yo tenía por ejemplo esto Entonces esto viajaba hacia allá Pero las partículas vibraban de esta forma Transversal, claramente es una onda transversal Por lo tanto, en este caso es longitudinal La 2 me muestra el experimento de Jung El experimento de Jung recuerden que comprobó cierto comportamiento ondulatorio Ondulatorio de la luz Entonces tengo que ver que fenómenos más que nada están presentes en el experimento Hay varios fenómenos, pero yo me tengo que centrar en aquellos que me permitieron comprobar esta naturaleza ondulatoria Entonces aquí tenemos que ocurrir Miren aquí ¿Cierto? Aquí tengo la fuente de luz Aquí yo tengo una difracción ¿Sí? Y aquí tengo interferencia ¿Sí? Hay más fenómenos, ¿cierto? Hay ondas que rebotan Pero hay otras que se van a refractar Pero lo más importante es eso Difracción e interferencia La 3 dice ¿Cuál de las siguientes características de una onda podría aumentar? Podría aumentar Si uno es que siempre lo haga al pasar de un medio a otro Recuerden que la refracción Esto es clave Era cuando hay cambio de medio ¿Sí? En la refracción lo que se mantiene constante es la frecuencia ¿Cierto? Frecuencia constante Entonces, ¿qué podía cambiar? Podía aumentar la velocidad Podía disminuir ¿Sí? O, y se aumenta la velocidad Aumenta la longitud Y disminuye, en el otro caso La longitud ¿Por qué? Que la frecuencia es Rapidez dividido longitud Por lo tanto Estas dos Rapidez y frecuencia Rapidez y longitud Son Directamente proporcionales ¿Ya? Entonces La energía No ¿Sí? Recuerden que la energía Depende De la frecuencia ¿Sí? De la onda La longitud Solo longitud No Frecuencia Claramente no Solo rapidez No ¿Logitud y rapidez? Sí Alternativa E La cuatro Dice Tengo un sonido Una onda de sonido Y una de luz ¿Sí? Entonces recordemos Más que nada El sonido Y la luz ¿Sí? En el sonido La rapidez aumenta Con la rapidez De la densidad En cambio La luz Va a tener Mayor rapidez A menor densidad ¿Sí? Entonces por ejemplo La rapidez del sonido En el agua Es mayor que la rapidez del sonido En el aire En cambio La rapidez del sonido De la luz Disculpen En el agua Es menor que la rapidez De la luz En el aire Claramente porque el agua Es más tensa Que el aire Entonces ¿Qué ocurre? Dice Dice ¿Los dos cambiarán Su frecuencia? No Aquí no hay cambio De frecuencia Porque recuerden Que la refracción La frecuencia Se mantiene constante ¿Los dos aumentan La longitud? No Porque uno La aumenta Y el otro La disminuye Los dos aumentan La rapidez Tampoco Ninguna De las anteriores La cinco De acuerdo Con el efecto Doppler ¿Cierto? Recuerden Este efecto Doppler Que había Un cambio De frecuencia Una frecuencia Relativa Respecto De un observador Respuesta A una fuente Luminosa En movimiento O una fuente Sonora ¿Para qué Hablan del sonido? Entonces dice De acuerdo Al efecto Doppler El sonido Percibido Por un receptor Que se aleja De la fuente Emisora Es de tono Menor Que el sonido Emitido Esto significa Que al alejarse La fuente sonora Se ve un receptor Lo que va a ocurrir Aquí La frecuencia Disminuye ¿Si? Y recordemos Que la frecuencia También La podemos llamar Un tono O también La podemos llamar Altura Entonces Tono Va a ser Grave O agudo Y altura Es Bueno Baja Alta Si no hay Otra explicación Los tonos graves Tienen frecuencia Más bajas Que los tonos agudos ¿Si? Y lo otro Se entiende Entonces Claramente Como la frecuencia Tiene que disminuir La intensidad Disminuye No Yo tengo que ver Frecuencias ¿Ya? La altura El sonido Se reduce Si Esta es la verdadera Porque dice La amplitud Después dice Que la frecuencia Es mayor Y después Habla del timbre ¿Si? Recuerden que El timbre Tiene que ver Con la naturaleza De la fuente sonora ¿Cierto? La construcción Del instrumento Por ejemplo Etcétera La 6 Dice El espectro electromagnético Clasifica las ondas Según su energía Si recuerden Que el espectro Más que nada Hablaba De ondas Ya entonces Yo tengo ondas Si yo lo voy clasificando De radio Después tengo Las microondas Después tengo El infrarrojo El espectro visible Después tengo El ultravioleta Los rayos X Y los rayos gamma ¿Si? De menor A mayor energía Entonces dice Que la energía Aumente con la frecuencia Es verdad ¿Si? Recuerden que Mayor energía Mayor frecuencia La energía aumenta Si la longitud Aumenta No Esto es falso ¿Ya? ¿Por qué? Porque la rapidez Es longitud Por frecuencia ¿Ya? Recuerden que La rapidez De todas estas Ondas Que son luz Es la misma Por lo tanto La relación Entre la longitud Y la frecuencia Es inversamente proporcional Si la longitud Aumenta Yo también Me equivoqué aquí Disculpen Ahora Voy a hacer con azul Si la longitud aumenta La frecuencia disminuye ¿Si? Y si la longitud disminuye La frecuencia Aumenta ¿Ya? Luego dice la 3 La energía aumenta Si disminuye la longitud Esto es verdadero Entonces 1 y 3 El 7 Dice Ya tengo una onda De 20 Hz ¿Ya? Es una única onda Importante Una única onda Que se propaga Por distintos medios Y yo voy a registrar La rapidez Y si se dan cuenta La longitud Se mantiene constante ¿Por qué? Porque la La frecuencia Se mantiene constante Porque la refracción La frecuencia No cambia ¿Ya? Entonces aquí tengo La rapidez En cada caso Si lo damos cuenta Aquí yo tengo Una onda sonora ¿Si? Y se entiende Porque Aquí va La densidad Por ejemplo Va aumentando ¿Cierto? Por lo tanto La rapidez va aumentando Como se ve aquí Entonces me dice Que un estudiante E1 Señala Que si la frecuencia Es decir Si se cambia la frecuencia Por otro valor Y se registra La rapidez de propagación De esa onda En distintos medios La rapidez en estos medios Será la misma Que se obtuvo Para la frecuencia De 20 ¿Ya? Mientras que Otro estudiante E2 Indica que a medida Que la rapidez de propagación Aumenta la longitud de onda También lo hace ¿Ya? Entonces Este de aquí El estudiante 2 Tiene una conclusión ¿Si? Porque concluye A partir de los datos Que si la rapidez aumenta La longitud también lo hace ¿Y eso cómo lo saca? Lo saca lo siguiente Lo que yo había explicado anteriormente Que la frecuencia es Rapidez dividida longitud Como la frecuencia es constante Claramente Al aumentar la La rapidez Aumenta la longitud ¿Si? Entonces es una conclusión Entonces ya tengo lo primero No puede ser la B Tampoco puede ser la C Podría ser la E La D Y la E tampoco Tampoco es una hipótesis Porque recuerden que la hipótesis Yo la tengo que hacer Antes del experimento ¿Ya? Entonces aquí no hay hipótesis ¿Ya? Eso es lo primero Ahora E1 ¿Qué dice? E1 dice Que si se cambia la frecuencia Por otro valor ¿Cierto? Que aquí era 20 Y por ejemplo ya Fuera 40 Y se registra la rapidez De propagación de esa onda La rapidez de esta Sería la misma Que sustuvo Para la frecuencia anterior Ahora que el tema Esto no podría ser una conclusión Ya lo puedo descartar Porque no se hizo Ese experimento Con una distinta frecuencia Eso solamente está infiriendo Ahora puede que esta Inferencia Sea o no Verdadera ¿Ya? Por lo tanto La 8 dice Una onda sonora Tiene una longitud de onda De 2 metros En el aire Después está en un líquido Y su longitud aumenta En 5 metros Y me pregunta La rapidez De la onda En el líquido ¿Ya? Entonces tengo aire Tengo líquido Entonces tengo que Esta longitud de onda En el aire Es de 2 metros En el líquido Es de 5 metros Entonces claramente La rapidez va a aumentar La rapidez en el aire Es 340 Y en el líquido No la conozco Ya que en realidad Es lo que me pide Con el X Ahora ¿Cuál es la clave? La clave es que La frecuencia es constante ¿Ya? Frecuencia Constante Es decir En el agua y el líquido Va a ser la misma Entonces yo voy a calcular La frecuencia La voy a calcular Con estos datos Va a ser rapidez Dividido longitud 340 Dividido 2 170 G ¿Ya? Entonces ya tengo La frecuencia En ambos Partes ¿Ya? Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar estos datos Entonces yo voy a decir Rapidez Longitud por frecuencia Que en este caso Sería 5 por 170 Esto es 850 Así de simple Metros partido segundo Alternativa C La nueva edición La zona Cerva su rostro En un espejo Cóncavo Ya Acerca su rostro Hasta quedar Entre el centro De curvatura Y el foco Entonces me preguntan Por la imagen formada Ya yo tengo que recordar Que en un espejo Cóncavo Yo tengo Varios tipos De imágenes ¿Cierto? Entonces si yo estoy Más lejos del centro Es decir Voy a poner Como de la distancia La distancia D es mayor Que el centro Si estoy en el centro Si estoy entre el centro Y el foco Si estoy en el foco O si estoy entre el foco Y el vértice ¿Si? Es decir Yo tengo un espejo cualquiera Cóncavo Entonces Aquí tengo el vértice Foco Centro Entonces yo podría estar aquí ¿Cierto? Podría estar aquí 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 O aquí Son las cinco opciones Entonces tengo que recordar Que En este caso Ahora yo estoy aquí ¿Si? Cuando yo estaba En esta opción La imagen iba a ser Real Menor tamaño E invertida Ya cuando estaba aquí Iba a ser real Invertida Igual tamaño Cuando estaba en este caso Que el que me pregunta Va a ser real Invertida Mayor tamaño Cuando estoy en el foco No hay imagen Y cuando estoy entre el foco Y el vértice Va a ser virtual Derecha Y de mayor tamaño Por lo tanto En nuestro caso La correcta es la C La 10 dice Se observan Espejos Esféricos Concavos y convexos Y me muestran Los centros de curvatura Y el foco Y me dan Trayectorias de rayos Tengo que ver Cuál de esas trayectorias Responde A rayos notables ¿Si? Entonces Por ejemplo El primer caso Va paralelo Y va hacia el centro Esto es falso ¿Ya? En realidad Esto debería ser de esta forma Tengo el centro El foco El espejo Entonces si yo tengo Por ejemplo Un objeto cualquiera Un rayo Hace esto Va paralelo Foco ¿Ya? No al centro El punto 2 Es verdadero ¿Ya? Porque cuando yo tengo Espejos convexos Este es un espejo convexo Yo tengo que hacer Prolongación de los rayos Hacia el foco Porque está dentro del espejo Y el tercero Totalmente erróneo ¿Si? Si va hacia el centro Lo voy a hacer aquí Tengo el espejo Foco centro Objeto Si yo tiro el rayo Hacia el centro ¿Ya? Este rayo Se va a devolver ¿Si? Por el mismo camino ¿Ya? Por lo tanto Eso claramente está mal Solo dos Ya aquí Cinemática Dice Sandra y Mauricio Discuten respecto Al valor de algunas magnitudes Asociadas al movimiento Sandra afirma Que un cuerpo podría Moverse muy rápido ¿Ya? Pero desarrollar Velocidad cero Esto es verdadero ¿Por qué? Esto ocurre Cuando hay un desplazamiento Cero Recuerden que la velocidad Depende del desplazamiento Yo puedo Puedo hacer una I de vuelta Me puedo mover mucho Pero no desplazo nada ¿Ya? Dos Recorrer una gran distancia Sin haber experimentado Desplazamiento Verdadero ¿Si? También es un I de vuelta Y tres Experimentar un gran desplazamiento Habiendo recorrido Una distancia nula Esto es imposible ¿Ya? Entonces Uno y dos Entonces El siguiente gráfico Rapidez tiempo Describe el movimiento De un automóvil Que se mueve en línea recta ¿Cuál es la distancia Recorrida Por el automóvil Durante los 20 segundos Ya La distancia recorrida En un gráfico Rapidez tiempo Va a ser el área Bajo la curva Entonces Me voy a calcular Esta área ¿Ya? De todo esto Pero es fácil Aquí Aquí tengo Un triángulo Entonces va a tener Mira Tiene catetos 10 y 10 Entonces va a ser 10 por 10 Dividido 2 50 Luego aquí Tengo un cuadrado De 10 por 10 100 Y aquí tengo Un rectángulo No un cuadrado También Si un cuadrado De 10 por 10 100 Entonces el área Va a ser 250 Es decir La distancia recorrida Es de 250 Metros La 13 Un caballo Recorre de ida y vuelta Una pista rectilínea De carreras A la chilena Es decir Va de A a B Va de A y B Pero después vuelve ¿Si? En este recorrido La distancia total Es 0 No La velocidad media Distrita es 0 Tampoco ¿Si? Esta es la velocidad Va a ser Desplazamiento Dividido tiempo Pero el desplazamiento Es 0 Ya Porque va de ida y vuelta La rapidez media Es 0 Si Esa es verdadera Ya la había borrado Esa es la verdadera Porque te dice La velocidad media Es 0 Si La rapidez media Es 0 No Porque la distancia Recorrida Claramente Es distinta de 0 Y el desplazamiento Total Es distinta de 0 No Es 0 Luego La correcta Es la C La 14 Dice Sobre una camineta Que avanza en línea recta Si esto va en línea recta Por una calle horizontal A 100 km por hora Existe una máquina Que es capaz de expulsar Esta es la máquina Horizontalmente Pelotas de tenis A 100 km por hora Entonces las pelotas de tenis También van a 100 km por hora Como se representa la figura En relación al movimiento Que adquiere la pelota Representada en la figura Que se pueda afirmar correctamente Acerca de lo que observa una mujer Que se encuentra sentada en la camineta Si Hay una persona en la camineta Y un hombre sentado en la calle Entonces la A dice Solo el hombre En la calle Ve que la pelota cae verticalmente Si Esto es verdadero ¿Por qué? Después dice Ambos ven que la pelota A la pelota moviéndose horizontalmente No Solo la mujer Porque está En el camión Ambos ven a la pelota Cae verticalmente Falso Si Porque aquí la mujer Voy a agregar aquí Mujer Ve 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 la pelota De forma Horizontal Si Después dice Solo la mujer en la camineta Ve que la cae verticalmente Falso Solo el hombre Ve que cae Que adquiere un movimiento curvo Falso Por lo tanto Es la A 15 Una piedra Que es dejada caer Desde una torre Tarda 10 segundos En llegar al suelo Despreciando los efectos del roce Si Esto es para Trabajar una caída libre Y ahora dice que es dejada caer Desde que altura del suelo Se soltó Ya entonces yo tengo Una torre cualquiera Yo necesito calcular Esta altura H Y aquí tengo el suelo Entonces Que podría decir yo Podría decir que tiene una rapidez final Ya Lo más fácil Yo puedo saber Con cual es la rapidez Por qué Porque Como una caída libre Esto es clave Yo sé que su rapidez inicial Es cero Por lo tanto La rapidez final Va a ser rapidez inicial Más aceleración por tiempo La rapidez final Va a ser cero Menos 10 Por 10 ¿Por qué menos 10? Porque G ¿Cierto? Reconesta la gravedad Y va hacia abajo Por lo tanto Esto va a ser de Menos 100 Metros por segundo Esa es la rapidez final Entonces ¿Qué podría hacer? Ocupar esta formulita Rapidez final al cuadrado Es igual a La rapidez inicial al cuadrado Más 2 veces GH Con eso podría calcular H ¿Sí? Porque tengo G Tengo la rapidez inicial Y la final Entonces voy a tener 100 Negativo al cuadrado Igual cero cuadrado Menos 20 H ¿Cierto? Porque G es menos 10 Entonces va a quedar 10.000 Igual a 20 H Entonces H es 10.000 Y dio 20 Simplifico Y esto me queda 500 metros Alternativa D La 16 Desde el punto de vista De la física En cual de las siguientes frases La fuerza está mal Empleada Ya Entonces recorremos Fuerza Es Vector Ya Es una interacción Esta es clave Interacción No propiedad No una propiedad de los cuerpos Es una interacción Y además provoca Cambio De estado de movimiento Y O Deformación Esto es clave Ya podríamos dejarlo en el saber Hay dos tipos de fuerza ¿Cierto? Pero esto es lo más importante Por lo tanto ¿Qué dice? ¿El sol ejerce fuerza sobre la luna? Verdadero Tengo dos cuerpos Alejandro Aplicó una fuerza de gran amplitud Al empujar el auto Verdadero Nicolás Tiene más fuerza que Cristian Falso ¿Sí? ¿Por qué es falso? Porque está hablando Que es una propiedad Pero no es propiedad ¿Sí? Aquí lo dije claramente La fuerza de acción y reacción Tiene sentido opuesto Verdadero Tercera ley de Newton ¿Sí? Aquí tengo la tercera ley La fuerza no es propiedad Sino una interacción Verdadera Entonces la falsa Es decir La que está mal empleada La palabra fuerza Es la C La 17 Sobre una mesa horizontal Se encuentra puesto un mantel Sobre el mantel Hay varias tasas Cuando una persona Saca rápidamente el mantel Tirando de él Horizontalmente Las tasas Y si el roce Que se produce entre las tasas Y el mantel No es muy significativo Las tasas Tienden a quedarse quietas Esto puede ser explicado por Tienden a quedarse quietas ¿Ya? Ley de los torques no Principio de Galileo tampoco ¿Ya? Ley de gravitación universal Tampoco Ya recordemos Que la ley de gravitación universal Refería a dos cuerpos con masa Que están a cierta distancia R Y se ejercen fuerzas ¿Sí? Que era F G por Masa 1 Masa 2 Dividido de distancia al cuadrado Entonces me queda la ley de acción y reacción Ya la tercera ley de Newton ¿Pero qué decía esta ley? Decía que si A aplica fuerza B B aplica fuerza A Pero en sentido contrario Y de la misma magnitud Y la ley de inercia Me decía más que nada Que un cuerpo tendía a estar en su estado de movimiento A no ser que se le aplicara una fuerza externa Entonces ¿Qué ocurre con las tasas? Las tasas tienden a estar en su estado de movimiento Que era el reposo Aún yo muevo el martel Las tasas no se mueven Y si el roce es Inexistente Claramente no se van a mover Por lo tanto ¿Qué explica eso? La ley de inercia La 18 Segunda ley de Newton ¿Cierto? F M por A Dice más que nada Que la fuerza es proporcional Es decir La aceleración del cuerpo Es proporcional a la fuerza ¿Cuál de las siguientes relaciones Es incorrecta? Ya Voy a hacer despeje Yo tengo esta F igual M por A Entonces aquí yo puedo decir que La aceleración es Fuerza dividido masa Ya Y también puedo decir que la masa es Fuerza dividido aceleración Entonces dice A mayor fuerza Mayor será la aceleración del cuerpo Verdadero A mayor fuerza Menor la aceleración Falso Sí Ahí tengo la falsa Después dice A mayor masa Menor será la aceleración del cuerpo Esto es verdadero ¿Ya? ¿Por qué? Pues esto de aquí ¿Sí? Son inversamente proporcionales A menor masa A menor masa mayor será la aceleración del cuerpo Sí Todas son incorrectas No Es decir Podríamos decir que es así Pero en realidad es esta Ya es la B La que es incorrecta La 19 Una caja que descansa sobre una superficie horizontal sin roce Es empujada en cierto instante con una fuerza F de 20 N Que provoca que adquiera una aceleración de 0,5 ¿Cuál es la masa? Segunda ley Entonces yo despejo la masa La que da fuerza Dividido de aceleración Y listo 20 dividido de 0,5 Esto es 40 ¿Ya? 40 Kilogramos ¿Sí? Porque es masa Y la última Si no me equivoco Esta es la habilidad de pensamiento científico Un joven experimentador Deja caer un cuerpo en una cámara especial Donde se ha extraído todo el aire Luego mide el tiempo que demora el cuerpo en llegar al piso En el siguiente experimento Llena la cámara con cierta cantidad de aire Y suelta el cuerpo desde la misma altura Midiendo el tiempo que demora en caer Luego repite el experimento Duplicando la cantidad de aire Y por último la triplica Entonces ¿Cuál es la siguiente hipótesis? Está acorde A la experimentación Entonces en realidad lo que está haciendo Cambia La densidad ¿Sí? En un caso no hay aire Después va aumentando el que tiene aire Y mantiene La altura Y el cuerpo Porque no siempre ocupa el mismo cuerpo ¿Sí? Eso es importante Entonces dice ¿El tiempo de caída de un cuerpo es independiente de la masa? No Porque para eso yo tendría que cambiar el cuerpo ¿El tiempo de caída de un cuerpo es independiente de la altura? Tampoco Porque siempre mantengo la altura Si la densidad del aire aumenta De medida proporcional con la masa No Porque la densidad Él la va variando ¿Sí? Él la va cambiando No es que ocurra respecto a otra magnitud Ese cambio ¿El tiempo de caída de un cuerpo aumenta a medida que aumenta la densidad? Sí Si bien no me dice ¿Qué ocurre con el tiempo? Está viendo ¿Qué ocurre con el tiempo? Si puede ¿Aumentar o disminuir? Después dice La densidad del aire aumenta a medida que aumenta el tipo de caída Tampoco Si yo Estoy controlando la densidad Por lo tanto la correcta es la D Bueno Y ahí está la explicación del primer minio ensayo Aquí están las alternativas Ahora voy a seguir con el segundo Que estén bien Cuídense ¿Qué ocurre con el tiempo?